A bordo de un pick-up, placas particulares 868 DDR y procedente de Aldea Canoj, jurisdicción del Quetzal San Marcos, ingresó al hospital de Coatepeque el señor Héctor de León Ochoa, de 55 años, quien dijo ser de oficio vaquero y residente en Caceríolos Ochoa, del municipio de la Reforma San Marcos, argumentando curiosos que lo localizaron tirado a un costado de un camino de terracería con herida cortocontundente en el cuello, al ver que esta persona se sangraba decidieron auxiliarlo, ya que por lo lejano del lugar no llegó una unidad de bomberos para atender la emergencia, por lo que esta persona quedó internada en el Hospital Nacional de Coatepeque, al parecer el ataque se debió a un posible asalto en contra del señor de León Ochoa.